¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y amar Ya no te enfoques los lazos, ni me insinúes del canal Eres tan media y sensual, que no sé si miré, ahora o mejor Respuesta más sin ayuda, ¿cómo dices? Y yo quisí, que por morir, que importas en la última vez Más fuerte, no te escuchas, ¿cómo dices? Bien Música Mil gracias licenciada por acompañarnos, buenas tardes Buenas tardes, un saludo cordial para ustedes Amamos a Guatemala, queremos a nuestro país Queremos siempre luchar por ese país diferente Queremos la justicia, queremos la paz Y queremos que no haya pobreza en un país Que es rico en recursos naturales Pero que es pobre, por tanto, gobierno corrupto Así es de que luchemos siempre por Guatemala Hoy empezamos septiembre, el mes de nuestra independencia De esa independencia verdadera De quienes queremos a nuestro país No importa donde estemos, que tan lejos estemos Siempre pensemos en Guatemala En primer lugar Guatemala En segundo lugar Guatemala Y siempre Guatemala en nuestro corazón Muchas gracias Muchísimas gracias a usted licenciada por acompañarnos Por ese esfuerzo de estar con su gente Con nosotros Yo siempre estoy un poco en contra De que la pobreza en Guatemala sigue creciendo ¿Y por qué? Porque yo creo que la pobreza sigue creciendo Porque los niños no sobreviven Aquellos que no tienen una forma de sobrevivir sus padres De esa forma es que la pobreza está realmente terminando Adelante 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 Vamos a ver si va a estar quieto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como rebota Dos, dos, sí, sí Vamos a ver Rebota, 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 rebota Este aplauso para que se animen Que se animen con este aplauso Dale, no sea chiquita, rompe a un salón No crezco, no por la patidora Dale Eso Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Así 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 Una vuelta a los chapines Así somos las chapinas Así de De sexy Ahora nos vemos con cumbia Eso ¡Vamos! 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 ...la puerta a ICE y si están preocupados, ten confianza, encuentra alguien de confianza, un abogado de migración a quien llamar, contar su historia y ver que derechos tienen porque aunque no tengan la residencia o ciudadano todavía en esta...